Bueno, la cuestión social es un concepto esquivo. La cuestión social posee múltiples abordajes, muchos abordajes teóricos. Podríamos decir que tiene que ver con los vínculos que unen e identifican a las personas como parte de una sociedad y que los motivan a participar y a cooperar en esa sociedad de manera voluntaria, no coercitiva o por un interés material inmediato. Algunos abordajes se centran en el aspecto del sentido de pertenencia basado en los valores comunes que poseen las personas. Otros abordajes se centran en la confianza como plataforma que permite el trabajo común y la cooperación entre los individuos de una sociedad. Y finalmente los abordajes se centran en cómo el cierre de brechas de bienestar y de derechos generan un cierto sentido de pertenencia entre las personas. Históricamente la CEPAL hace unos 10 años elaboró una definición muy potente que veía la cuestión social como la dialéctica entre los mecanismos instituidos de inclusión y de exclusión social, por un lado, y por el otro las percepciones, disposiciones y posicionamientos de las personas frente a cómo operan esos mecanismos de inclusión y exclusión. En el proyecto actual partimos de esa definición como una definición, digamos, conceptual que sigue siendo muy útil, pero para lo que es el abordaje de las políticas públicas y el análisis y selección de indicadores, optamos por una definición que directamente apunta a un modelo de cohesión social más igualitario. En ese sentido, entendemos por cohesión social como la capacidad de una sociedad democrática y de sus instituciones de generar relaciones sociales de igualdad y sobre esa base generar un sentido de pertenencia y una orientación al bien común, de nuevo centrado en esta visión de relaciones sociales de igualdad. El desarrollo de un nuevo marco de medición obedece a dos cosas. Primero, el nuevo marco conceptual desarrollado por la CEPAL, que implicaba una nueva definición de cohesión social, tal como lo explicó Carlos, que requería, por supuesto, una nueva adecuación de la medición. Segundo, la disponibilidad de nuevas fuentes de información. Para esta nueva medición procedimos en varias etapas. Primero, revisamos todas las mediciones existentes de cohesión social en fundaciones, en centros académicos, en organizaciones internacionales y también en mediciones oficiales de países como la de Nueva Zelanda, la de Chile, la de Francia y también la de Bélgica. Primero, revisamos todos los indicadores disponibles para los países de la región, llegando a tener más de 330 indicadores disponibles de siete fuentes diferentes. Y finalmente, realizamos pruebas estadísticas de tal manera de poder llegar a una selección más acotada de indicadores. Finalmente, para responder la pregunta de en qué se diferencia la nueva medición, la medición anterior se centraba en capturar la dialéctica entre los mecanismos de inclusión-exclusión y sus resultados con las percepciones y actitudes de la ciudadanía en términos de valores solidarios. En cambio, el nuevo marco de medición se enfoca en la capacidad de las instituciones de reducir las brechas existentes entre diferentes grupos poblacionales y así generar bienestar dentro de un Estado de derecho democrático. Y también se enfoca, y esto es lo más importante, en la capacidad de las instituciones de promover y respaldar activamente una cultura de la igualdad. Esto es lo concreto cómo se logra. En el pilar de brechas, por ejemplo, los indicadores se desagregan por sexo y también se incorpora plenamente a la perspectiva de género, incluyendo indicadores como la brecha salarial de género o la proporción de mujeres sin ingresos propios. En el pilar de institucionalidad, por otro lado, desarrollamos indicadores de existencia de mecanismos de reconocimiento, por ejemplo, el reconocimiento constitucional de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. También se visibilizan los esfuerzos por garantizar la participación de ciertos grupos, como mujeres e indígenas, en los espacios de toma de decisiones, incluyendo así, por ejemplo, los escaños parlamentarios ocupados por mujeres. Pero también, y esto es novedoso, se aborda el tema de la resolución de conflicto. Para eso se incluye el indicador de ratificación del Acuerdo de Escazú, con el objetivo de cuantificar el compromiso del país con la protección de los derechos humanos y la prevención del conflicto socioambiental. En el pilar de pertenencia, finalmente, que mide los vínculos horizontales entre ciudadanos y verticales entre ciudadanos y el Estado, se incluyeron indicadores de reconocimiento y respeto por la diversidad, como la aprobación al matrimonio de parejas del mismo sexo e indicadores de violencia, como el jemicidio. La ventaja de esta medición es que aborda los tres pilares de la medición anterior de la CEPAL. El pilar de brechas sociales y laborales, el pilar de institucionalidad y el de pertenencia, que incluye las relaciones sociales horizontales, por ejemplo, el de confianza entre las personas y relaciones verticales dentro de la sociedad, por ejemplo, el de confianza en las instituciones. Por otra parte, se incluyen indicadores enfocados en conocer la inclusión política, económica y social de las mujeres y de las personas pertenecientes a pueblos indígenas. Por otro lado, la desventaja ha sido la falta de indicadores para llevar el marco conceptual a la medición en sí. Sin embargo, se espera que este ejercicio promueva la generación de indicadores fundamentales para la generación de políticas públicas y el de no dejar a nadie atrás. Se espera, por ejemplo, poder avanzar en la medición del racismo y la discriminación o avanzar en la medición de fenómenos como el endeudamiento de los hogares, que vemos como un fenómeno relevante para la seguridad económica y, por ende, para la cohesión social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!